Bajo cuatro alineamientos especiales, el Gobierno del Valle avanza en la construcción del Plan de Salvamento Económico y Social, propuesta que se elevará ante el Gobierno Nacional junto a los departamentos de Cauca y Nariño. Uno de ellos es el fortalecimiento de las finanzas públicas. En épocas de crisis, uno acude a papá gobierno para que le ayude y sin finanzas públicas saludables no podemos emprender una reactivación económica. En segundo lugar, tenemos que apuntarle al fortalecimiento de la red hospitalaria del departamento. En estos momentos está muy resentida y necesitamos recursos para ello. Buscar el apoyo del Gobierno Nacional para planes de reactivación económica y garantizar seguridad en el territorio para generar confianza también hace parte del Plan de Salvamento. Tenemos que hacer una verdadera política de reactivación económica. Inclusive, nuestro programa Valle In, que ayuda a los municipios a la reactivación de sus empresarios, vamos a pedirle al Gobierno Nacional que concurre en su financiación. Y en último lugar, también pensar en lo que es una política de seguridad. Gremios económicos, académicos, alcaldes y el Bloque Regional Parlamentario trabajan en la articulación de esta propuesta con la que se espera que el Valle tenga atención prioritaria debido a las afectaciones que dejan la pandemia y las situaciones generadas en medio de la protesta social. Es la región que más empleos perdió en el último mes. Por eso le hemos pedido al Gobierno Nacional que la ley que radique para salvar el país, para salvar ingresos solidarios, tenga con un capítulo especial para el departamento del Valle del Cauca que le permita a los alcaldes, a la gobernación, trabajar de la mano y recuperar esos empleos perdidos de nuestra región. Se espera que en julio la propuesta del Plan de Salvamento que construye el Gobierno del Valle sea presentada ante el Gobierno Nacional.